No hay varitas mágicas para resolver el problema de inseguridad que ha estigmatizado a Michoacán al nivel internacional, reconoció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al reiterar su compromiso de trabajar a fondo para recuperar el estado de derecho en la entidad. Y aquí está el gobierno, no hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas para cambiar la realidad de un día a otro, lo que sí hay es una voluntad firme, hay voluntad de parte del gobierno, del presidente de la República que personalmente quiere estar con ustedes de manera regular. Durante una gira de trabajo por el municipio de Chilchota, en donde afirmó un acuerdo para la electrificación de 82 comunidades con beneficio para más de 20 mil personas. El Ejecutivo Federal destacó que para recuperar la tranquilidad del estado es necesario el fortalecimiento de programas de apoyo, por lo que instó a integrantes de su gabinete a responder de manera inmediata. Son 40 comunidades más 42 en pueblos indígenas, lo cual hace un total de 82 comunidades que se van a electrificar, señor director, ya que acelerar el paso para que realmente 20 mil personas sean beneficiarias con el abasto y energía eléctrica que hoy. En el corazón indígena de Michoacán, el mandatario federal recibió el apoyo de la población que se mostró contenta de tener por primera vez la visita de un presidente. Ahí el gobernador del estado, Fausto Vallejo, reconoció también la necesidad de enfatizar programas sociales para sacar adelante al estado. Voy a disfrutar al señor presidente, ahora que tengo en mis manos, espero que cumple todo lo que está prometiendo, o sea, ya lo está cumpliendo, yo le estoy dando gracias porque todos los días vamos a tomar leche y vamos a durar más años. Compartimos su acertada visión que para construir un México próspero, incluyente y en paz es necesario primero combatir el hambre y la pobreza, erradicar la desigualdad y la marginación. Aquí en Michoacán es patente la necesidad de incorporar un nuevo modelo de desarrollo social incluyente y participativo que construya las bases de un mejor Michoacán. Enrique Peña Nieto visitó por tercera vez al estado como presidente de la república, esta es la segunda que lo hace en el marco de la firma del acuerdo de seguridad por Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.